Quisiera gritar como todo el mundo Ser diferente como aquellos modos que cosas quieren decir Quisiera poder tener un sueño y que en él no hubiera ruido Solo gente que no paran de reír Quisiera ser tan diferente para poder expresar todo lo que hay en mí Quisiera ser un largo viaje y detenerme en el espacio así saber si soy feliz Quisiera yo cambiar el nombre y convertirme en otro y descubrir mi verdad Pero yo quisiera que el mundo fuera diferente Nuevas cosas, nueva gente, hasta que llegue el fin Quiero volar más alto y llegar a ese lugar donde siempre quise estar En mi interior no hay nada Por tanto busqué, me siento solo, me siento helado Me siento mala, me siento polvo Me siento muerto y no quiero estar aquí Siento que el mundo se desvanece Que las cosas que la gente dejan de vivir Nada sirve, nada es interesante Solo son sorpresas que trae el existir Y así muero en el intento de querer vivir una vida mejor aquí Esperar lo que trae el aire Esperar lo que trae el viento Lo que trae el aire, lo que traje Estoy aquí Estando vivo, me siento muerto Me siento, siento Que nada soy Puedo hacer mal en mil estilos Pero al final El mismo soy Doy un paso Adelante Nuevas cosas traje Ser así Solo llamo atención A aquellos que voy No les importa Dónde voy Miro atrás Miro adelante Y me encuentro con mi pasado Y mi presente De un ritmo de mi interior Escucho una voz Adelante Una voz se llama Irritante Que se acerca a mí Y me hace Soler Soler Felicidad Felicidad Voy a vivir Felicidad Felicidad Voy a vivir Felicidad Rai no yo Que lo mismo soy No, no, no